¡Qué talento que vive el pueblo! ¿Hablamos o tocamos? ¡Qué talento que vive el pueblo! 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 ¡Que talento que vive el pueblo! ¡Qué talento que vive el pueblo! ¡Que talento que vive el pueblo! ¡ала Community The album! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Estamos emocionados! ¡Vamos a tomar algo! ¡Vamos! ¡Salud muchachos! ¡Viva Cali siempre! ¡Ya nos quedaremos! ¡Salud! ¡Está bien, retiramos 20 minutos! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto se llama Camino del Infierno, lo hizo en el segundo de sus manos. Un saludo a sus manos. ¡Vamos! 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 No voy a llorar, no voy a pagar, que mi vida no va a hablar Vivimos en un mundo que no quiere pagar, lo que nace el mundo del venido sin igual no voy a llorar, vamos a hacer las papás, lo que nace el mundo del venido sin igual En mi الط台灣 no quiere pagar, lo que nace el mundo del venido sin igual ¡Papá! 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 ¿Se acuerdan del demo de Minoceronte? Bueno, aquí va, está, solo lo tocamos hace 25 años. Cali, yo no sé, pero los amo siempre Hasta el final ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cuál será el primero que verá? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será el niño probar? Un ovat yotúr en casa, cuesta copia, una partida, nadie, mente, yo lo reiles de mi corazón Nasty verdade, odiante de Alice, la que no le pues me logre ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será el niño probar? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!